Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Para las que no me conocen, soy Adelita y te doy las gracias por estar aquí en un nuevo video. Si es la primera vez que le das play a uno de mis videos, es la primera vez que estás aquí en este tu canal, te invito a que te suscribas. Aquí abajito es un botoncito donde dice suscribirte, no te cuesta nada, así no te pierdes ninguno de mis videos. En esta ocasión vamos a estar abriendo nuestra cajita. Yo aquí tengo la cajita que es la cajita del unboxing de ciclo 6. Que es el especial de Día de las Madres. Es este, la revista de la que vamos a estar ahorita abriendo nuestro pedido que nos estuvieron encargando. Antes de empezar a mostrarles lo que viene en esta cajita, quiero enseñarte el labial que traigo. En estos momentos traigo lo que es este gloss de la línea de una, es en el tono boca 100, que es este. Este me encanta, solamente da como un toque de brillito, me encanta como queda. Me hace, los labios quedan bien bien hidratados. Estos están súper padres, chicas, que son los labiales en gloss, esos tienen factor del 15. Ahora sí, vamos a estar abriendo aquí nuestra cajita. No está muy pesada. Déjenme ver a ver si. Vamos a estarla aquí abriendo juntos. Este pedido, ahí me estuvo, esta, más que nada, esta caja, ahí me estuvo llegando ayer. Ayer no tuve chance de estarles grabando el video, yo se dije, no, hoy tengo que grabárselos para subírselos inmediatamente y puedan ver lo que me estuvieron ordenando. Viene. Así es como viene esta cajita. Vienen bastantes cosas, como pueden ver. Vienen bastantes, bastantes cositas. Voy a estárselas mostrando aquí una a una. Sale primero que nada, miren, viene abierta, pero no viene maltratada ni nada. Esta es una máscara para pestañas de la línea de fases. Esta es una máscara incoloro. Déjenme sacarla. Así es como viene. Es una máscara incoloro. De la línea de fases. De la línea de todo día me estuvieron encargando dos desodorantes, lo que son los desodorantes aclaradores. Miren, ese también viene abierto, pero si se fijan, no viene para nada, para nada maltratada. De hecho, no viene ni doblada la pestañita para guardarla. Pero déjenme mostrarles cómo es que viene. Así es como viene. Esos son el tono en el rosita. Son los desodorantes de Rolón, los aclaradores. De estos me estuvieron encargando dos. Estos son para una misma clienta. Aquí ya se los tengo. De los paquetes del especial del Día de las Madres me estuvieron encargando. Este paquete, lo que es el paquete de aguas de colonia, lo que es el aroma de jabuticaba. Esta es la loción. Y esta es una crema corporal. Así es una crema corporal. Así es como viene. Estos estaban a un súper precio. Estos están ideales esos paquetes para un regalito ahorita para el Día de las Madres. Así es como viene este paquete. Lo que es nuestra fragancia, la colonia y lo que es la crema corporal. De la línea de todo día, me estuvieron encargando esta crema para las manos en el aroma de nuez pecan y cacao. Así es como viene su presentación. Siempre me ha gustado enseñar en la presentación cómo viene. No me gusta nada más sacar la cajita y mostrárselas así. Siempre me ha gustado mostrarles cómo es que viene. Esta es su presentación de 50 mililitros. Estas están ideales para cargarlas en tu bolsa. Están súper padres estas cremas para las manos. Otro paquete que me estuvieron encargando, más que viene hasta acá, hasta abajo, es este de la línea de C. Recuerden que esta línea de aceites de C, los aceites corporales, ya no están en revista. Pero siempre que están en paquetes especiales, hay que aprovechar lo que es cuando están, el Día de las Madres, para el 14 de Febrero, lo que es para los especiales, paquetes navideños. Nos, siempre nos ponen este tipo de paquetitos. Miren, así es como viene. Son aceititos corporales. Este es en el aroma de, si mal no recuerdo, almendras y orquídea negra. Y este viene con una crema corporal. Voy a sacarla. Así es como viene la crema. Estos paquetes están súper padres. ¿Por qué? Por el precio de lo que es el puro aceitito, nos están regalando completamente la crema. Créanme que estos paquetes están súper padres. Aquí ya lo tengo, esto es para otra clientecita. Es este. No se va a alcanzar a apreciar bien. Aquí vienen dos perfumes. Viene lo que es el perfume de Callar, el clásico, y lo que es el perfume Humor Primeiro. Perdón. Así es como vienen, miren. Así es como vienen los dos perfumitos. Vienen en miniatura. Miren, así es como vienen las miniaturas. Este es el Callar, este es el clásico, este es mío. Y huele delicioso. Y una clienta me estuvo encargando este paquetito. Y aquí le va a llegar lo que es este. Y viene lo que es el Humor Primeiro. Está súper padre esos dos perfumitos. De la línea de caballeros me estuvieron encargando este perfume. Lo que es de la línea de Callar, el Callar Urbe. Este perfume huele delicioso. Esta es su presentación de 100 mililitros. Este es para otra clientecita. Este creo que lo quiere ella para su hijo. Me estuve encargando este. Paquete de Ecos. Dos pulpas de mano. Lo que es la pulpa de maracuyá y la pulpa de castaña. Esta pulpa para las manos nos va a ayudar para relajar nuestras manos. ¿Qué quiere decir? Que nos va a ayudar para el estrés. Está súper relajante esta pulpita de mano. Así es como viene su presentación. Es un aroma. Vamos a decir. Es un aroma como más herbal. Para mí es un aroma herbal. De castaña. Esta nos va a ayudar para anti señales. Es una pulpa anti señales. Así es como viene. Entonces ese es otro paquetito. Estas venían o agarraban las dos pulpas por 208 pesos. Pero si le agregabas una cosmetiquera que está padrísima esa cosmetiquera. Pagabas 268 pesos por las dos pulpas y aparte la cosmetiquera. En esta ocasión nada más ella me quiso ordenar lo que eran las dos pulpitas de mano. De la línea de Echos me estuvieron encargando nuestra manteca. En el aroma de ucuba. Estas me encantan. Así es como viene. Completamente cerraditas. Estas recuerden. Estas nos va a ayudar para reafirmar nuestra piel. Súper padre esta manteca corporal. Créanme que les va a ayudar bastante. De la línea de Crono yo estuve encargando para mí el paquete. Este paquete no puede faltar en mi rutina de cuidado de la piel chicas. Yo estuve encargando este paquete de Crono donde viene nuestro concentrado revitalizante. Y el fluido multiprotector. Así es como viene. Voy a mostrárselos porque esto pues es mío. Este es el concentrado revitalizante. Ya se los he mostrado en un video pasado. De hecho hace como dos videos. Dos unboxing atrás me llevó de franja de regalo. Pero ese lo estuve yo vendiendo. Y en esta ocasión dije voy a ordenar porque ya el mío ya se me está terminando. Este es el concentrado revitalizante. Este me encanta aparte de que nos va a ayudar para nuestra piel. Créanme que este nos sirve cuando sentimos nuestra piel estresada. Nos sirve bastante chicas. Créanme que eso se los recomiendo yo ampliamente. Y este paquete viene con este fluido multiprotector. Este yo lo acostumbro bastante, bastante usar. Así es como viene. Este trae factor del 30. Así es como viene. Si se alcanza a apreciar. Ahí está. Este a mí me encanta. Este es sin color. Este no tiene color. No tiene color. Este yo lo acostumbro cuando no me pongo lo que es mi crema o mi bloqueador. Yo solamente uso lo que es este. Miren. Completamente se absorbe en nuestra piel. Y créanme que nos va a cubrir bastante, bastante nuestra piel de los rayos UV. Está perfecto este paquetito. Y venía a un súper descuento chica. Tenía el 35% de descuento. Dije no, tengo que aprovechar. Este es para mí. De la línea Derva 2 me estuvieron encargando lo que es nuestro desodorante antitranspirante de Rolón. Es este. Este me estuvieron encargando dos. Nada más que yo solamente estuve encargando uno. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el miestó otro. Y le dije voy a sacar el que tengo en miestó para ya estar reservándolo a mi clienta. Entonces con dos de estos lo que ya me encargó. El cual solamente ordené yo uno. Pero ya tengo el otro para completar mi pedido. De la línea de fases me estuvieron encargando este delineador. Sí, es un delineador para los ojos. En tono, si mal no recuerdo, creo que es en tono negro. Sí, es en tono negro. Pensé que era un delineador. Es un delineador para cejas. Pensé que era un delineador para los ojos. Pero al ver el cepillito, no. Es un delineador para cejas. Aquí viene su cepillito. Miren. Es como viene su cepillito. Y de este lado viene lo que es el color. Es como en un tono cafecito. No es negro, tampoco me equivoqué. Tanto en la descripción. Pensé que era un delineador para los ojos. Pero no, es un delineador para las cejas. Esto es para otra clientecita. Voy a dejarlo de este lado. Pensé que ya era todo mi pedido. Pero no, chicas. Me estuve encargando para mí, de la línea de una. El lanzamiento de la esponjita. Esponjita de maquillaje multifuncional. Vamos a ver qué tal funciona. Viene en su cajita. Viene bien empacadita. Lo que más me gustó es que viene en el tono. Sí, es en el tono negro. Ahí se mira como moradito. Pero es en el tono negro. Miren, viene como varadita de esa parte. Que viene redondeadita. Se siente. Se siente bien suavecita. Ya cuando uno lo humedece, se esponja un poquito más. Se siente bien. Vamos a ver qué tal nos está funcionando esta esponjita. Dice que podemos usarla, ya sea para maquillaje líquido, maquillaje un poquito más espeso, más ligerito. Es una... Y también que la podemos usar para corrector. Me llamó mucho la atención. Dije, la voy a ordenar a ver qué tal me funciona. Déjenme leerles un poquito de lo que dice aquí en la revista. Dice... Esponja de maquillaje multifuncional, antibacterial y sin látex. Textura ultra suave y resistente. Minimiza absorción de producto. Permite una cobertura personalizable con rapidez y flacidez. Y venía con el 15% de descuento. Como es de lanzamiento, por eso la pusieron con el 15% de descuento. Vamos a estar usándola a ver qué tal nos funciona esta esponjita. Esta es mía. Solamente nos quedan nuestras franjas de regalo. Por haber llegado a la franja de los 1600, nos estaban mandando, sin mal no recuerdo, déjenme checar mi revista Minatura. Sí. Nos estuvieron mandando un repuesto de cronos de espuma de limpieza. Este es un repuesto. Este es la espuma de limpieza de cronos. Esta a mí me encanta para desmaquillarme, lavarme en mi cara. Esta está súper padre. Esta recuerden. Tengo una clienta que una vez me preguntó, Adelita, ¿puedo comprar la espuma y usarla en otro refactario? Esta sí no la pueden usar en otro refactario. ¿Por qué? Porque necesita la bombita para que, para el momento de que, no puedo decir, pues sí, la bombita con la que viene el empaque regular. ¿Para qué? Para que haga su función de que salga solamente la espuma y no nos salga lo que es el líquido. Ya sale completamente la espumita y nos funcione perfectamente. Y esta créanme que solamente con dos pompeaditas y nos cubre perfectamente toda la cara para desmaquillarnos y lavarnos perfectamente nuestra cara, chicas. Está súper padre. Más bien no para desmaquillarnos porque pues nos tenemos que desmaquillar y ya luego terminar de enjuagarnos bien la cara con esta espuma de limpieza. Y nos va a quedar nuestra cara súper limpiecita. Se las recomiendo yo ampliamente esta. Entonces, este nos estuvo llegando con, aquí tengo por qué, sí son varios productos en esta ocasión. Nos estuvieron mandando con un desodorante de todo día en el aroma de leche de algodón. Venían tres escogidos escogiendo este, de leche de algodón. Y también nos estaban mandando nuestras toallitas de todo día, toallitas femeninas, toallitas íntimas de limpieza. Estos fueron los tres productos por haber llegado a la franja de los 1,600. Nuestro desodorante, el jabón de limpieza y nuestras toallitas de limpieza íntima. Por haber llegado a la franja de los 2,400, nos estuvieron mandando de la línea de Cronos, dice limpieza purificante anti olecidad. Es este, es un jabón de limpieza anti olecidad. Este a mí me gusta usarlo, por lo general, este yo siempre lo tengo en mi baño. Cuando me baño, yo siempre uso este jaboncito. Y también queda tu piel súper rica. Ahora, este nos lo estaban mandando con esta crema. Dice un tratamiento pre-shampoo de la línea de Murumuru. Recuerden que la línea de Murumuru nos funciona perfectamente a las personas que usamos nuestro cabello con decoloración. ¿Para qué nos funciona? Para que nuestro cabello se proteja y no se quiebre tan fácilmente. Tratamiento pre-shampoo, reconstruye la fibra capilar anti-quiebre. Lo que les estaba diciendo, para que no se nos maltrate nuestro cabello. Estos dos venían acompañados, si mal no recuerdo, con un labial líquido mate de la línea de Faces, que es este. Yo lo estuve agarrando en el tono, si mal no recuerdo, overpint. Porque este color yo no lo tengo. Ya tengo varios, de hecho, todos los que tengo de Faces, en esta presentación, me han llegado de regalo. En esta ocasión dije, ah, voy a escoger este. Este lo voy a abrir. Quiero ver cómo es que viene su color, porque efectivamente me voy a quedar con él. Qué bonito color. Estos me encantan porque se siente bien, bien cremosito. Miren el color. Está súper bonito. Me encantó. Uno más a mi colección. Creo que con este ya tengo cinco. Se los voy a mostrar los tonos que tengo. Estos son los otros tonos que yo tengo. Solamente me falta un tono, pero no creo yo agarrar ese otro tono, porque es un tono como tinto. Y a mí casi no me gustan los colores. Entonces, se puede decir tan fuertes, pero igual estaría suave pedirlo a ver qué tal llega. Entonces, esos fueron los tres productos por haber llegado a la franja de los $2,400. Y por haber llegado a la franja de los $3,400, nos daban a escoger tres fragancias de lo que es los frescores. Nos daban a escoger uno que se llama, uno verdecito, estorate, creo que se llama. Y el otro, pishki, ishki, no estoy muy segura, no sé pronunciarlo. Y lo que es el de pitanga preta. Y a mí este aroma fue uno de los aromas principales que yo leí cuando yo recién conocí a Natura. Dije, no, este lo tengo que ordenar. Y este fue el que agarré y huele delicioso. De hecho, me voy a poner porque efectivamente me voy a quedar también con él, porque ya no tengo en este aroma. Este huele delicioso. Ay, quedó mi cuarto bien penetrado, chicas. Este frescor, nos lo estuvieron mandando. Daban a escoger entre esta crema y una en el aroma de hojas de limón y guanábana, creo. Y a mí este aroma, es uno de mis aromas que me encantan lo que es en invierno. Que es en el aroma de cereza y avellana. Esta es una crema corporal. Así es como viene. Dije, no puede ser que en la tercer franja venga lo que más me gusta de Natura. Lo que es el frescor y lo que es la crema corporal en el aroma de cereza y avellana. Y nos estuvieron mandando este esmalte. Este esmalte creo que es en el tono de macramé. Así es como viene este esmalte. Este no lo voy a abrir. Yo ya tengo este. Este lo voy a tener para tenerlo en mi stock para ver si lo podemos vender. Estos fueron los tres productos por haber llegado a la franja de los $3,400. Sale por aquí una muestra del perfume, iba a decir. Del shampoo para el cabello, cabellos secos. Que es el shampoo y acondicionador. Es para cabello seco. Estoy mandando una revista. Ya vienen los paquetes del Día del Padre. Estuvieron mandando mi consultoría. Estuvieron mandando este folletito. Oh, estos me encantan porque aquí es donde vienen los paquetes del Día del Padre para que los puedan oler. Está súper padre. Vienen seis aromas. Yo estuve encargando bolsas. Estuve encargando un paquetito de cinco bolsas. Las chiquitas me estuvieron mandando de regalo una bolsa. Lo que es la medianita. De los paquetes del especial del Día de las Madres. Vienen con sus respectivas bolsas. Aquí vienen tres bolsitas. De este lado. Y viene nuestra factura. Que es lo que nunca queremos que nos llegue. Pero pues nos tiene que llegar. Y cuando no nos llega estamos renegando. Que porque no nos llegó. Y no sabemos cuánto es el monto que tenemos que pagar. Eso es todo lo que había en nuestra cajita. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de mi video. Si te gustó regálame tu like. Si gustas comparte mi video. Y como te vuelvo a decir. Si tú no te has suscrito. Te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video.